Cuando agradas a los demás, te desagradas a ti mismo. ¿Cuántas veces estás visto en una comida en la que te sirven más de lo que a ti te apetece o necesitas en ese momento y por complacer al otro lo ingieres? ¿Qué es lo que ocurre después? Malestar físico y malestar emocional. ¿Por qué? El físico porque has comido algo que tu cuerpo no necesitaba en ese momento y el emocional por traicionarte a tu palabra, por querer agradar al otro. Pero ¿cuánto tiempo más vas a seguir agradando a los demás a costa de traicionarte a ti mismo o a ti misma? Es una reflexión que tienes que empezar a hacer para poner sanos límites y llevar la vida que tú quieras porque cada vez que tú haces algo por agradar, pierdes todo tu poder. En tu mano está empezar a cambiar este patrón y verás como ahí tu cuerpo empezará a equilibrarse porque habrá congruencia con la persona en la que te estás convirtiendo. Sigue la cuenta de Salud Poderos en Instagram si quieres saber cómo equilibrar tu peso, cambiar tu mindset y sobre todo ganar paz y bienestar.